Tengan un excelente fin de semana. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están en casita? Yo aquí preparando ya mi cocina y del otro lado también. Debbie que está preparando ya su cocina. ¿Qué vas a hacer Debbie? Así es, le voy a dar continuidad al caldito de pollo porque como ya prácticamente nos vamos de fin de semana y es el 12, entonces aproveché para tener dos caldos ahí para que tengan de sábado y domingo. Para celebrar el día del caldo. Vamos a celebrar el día del caldo el día de hoy. Yo también tengo un caldito. Yo lo voy a hacer de costilla. ¿Tú de qué lo vas a hacer? ¿De pollito? De pollo también. Ok. Bueno, ya tengo ya mi... Picante. Ahora va a estar picatito.